Ey yo, RGC en acción, comentando la locura Nena suda, nunca pierdas la cordura Vamos a arroparnos para hacer travesura Quien no duda, si apenas empieza la locura Te juro mami, te trataré con ternura Nena suda, nunca pierdas la cordura Vamos a arroparnos para hacer travesura Quien no duda, si apenas empieza la locura Te juro mami, te trataré con ternura Balsa que pasó, ya la rumba se formó Quiero ver a todo el mundo con el alboroto Súbete en el palo de coco pa' que quedes loca Y después mamita, dame un beso en la boca Apenas estás sintiendo la calentura No hables tanto mami, cómete toda la verdura Y de seguro, si quieres que la cosa se extienda Ve y cómprate dos platanitos o en la tienda Tú tienes calentura, se subió la temperatura Vamos a bañarnos en sudor, que ricura En la sala, en el baño, en el jardín o en el predil Contigo nena linda, yo quiero compartir Nena suda, nunca pierdas la cordura Vamos a arroparnos para hacer travesura Quien no duda, si apenas empieza la locura Te juro mami, te trataré con ternura Nena suda, nunca pierdas la cordura Vamos a arroparnos para hacer travesura Quien no duda, si apenas empieza la locura Te juro mami, te trataré con ternura